Seguimos con la semana de la noche amarilla Y después de leer todos sus comentarios Ustedes votaron que la siguiente tenía que ser la de Kaká Ricardo Iseksundusantusleichi Pero antes un pequeño bonus track Ayer en el video de Ismael Blanco Me dijeron que faltaba ver un gol de chalaca chilena Como ustedes quieran decirlo Así que vamos a verlo rapidito A ver, esta será la jugada ¡Oh! Ni siquiera fue, no fue una Chalaca o chilena Fue más como una O sea, es parecida a la de Zlatan Es muy parecida a la de Zlatan Que hizo con Suecia La pegó para atrás y ¡Uh! Ahora, no sé si ese es el gol de chalaca que me dicen Chalaca chilena nuevamente ¿Será? Puede ser, pero un golazo al fin y al cabo Se desmayó, vanguera Se desmayó Otra vez Y es un show, es un show, vanguera Mira, mira, mira ¡Me desmayo! ¡Me desmayo! A ver, ¿ese será? ¿Este será? ¿Este será? A ver ¡Oh! Quiero decir lisuras, hermano ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Esa sí fue una chalaca chilena! ¡Opa! ¡Opa! Por favor, ponme la repe A ver, a ver Aquí está el centro ¿Alemán es? ¡Opa, hermano! Fue como, casi como una patada samurái Ahora sí, vamos a lo que nos compete Resumen Barcelona Sport Boys Noche Amarilla del 2018 Hace tres años ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Contra el Sport Boys De El Callao Con el número 93 Con el número 93 Kaká Ahora me han explicado ustedes Que según los años Que va cumpliendo Barcelona Sporting Club Es el número de dorsal Que va a usar el jugador invitado Así que te cumplía 93 años En ese año Barcelona Ahí está Ricardo y Sixxon Dos Santos Leichi El gran Kaká Me acuerdo que hubo un tiempo Que las chicas Todas las chicas Se morían por Kaká O sea Era Encima del tipo Mira Es guapo Gran jugador Platudo Y encima Era un santito Porque supuestamente Dice que iba a llegar Piticlin Al matrimonio Y me imagino que llegó Hermoso recibimiento De la gente Wow Muy lindo No es lluvia Son papelitos Confetti Muy bonito El himno nacional De Ecuador Particularmente No recuerdo Haber escuchado El himno nacional De Ecuador Me imagino que sí Oh Es el himno De Barcelona Salve Salve Barcelona Wow Muy lindo Creo que el himno Lo compuso un peruano Puede ser O estoy hablando Piedras Señores Comenzó el partido Sport Boys Versus Barcelona Barcelona Versus Sport Boys Vamos a ver Si Sport Boys Da la talla Frente a un gigante Del continente Uy ya comenzó Ya va El quito El quito El quito El quito En la primera jugada No Hermano Gol Del pelado Nahuel Pan En la primera Ni 30 segundos Aguantaste Ni 30 segundos Hermano Por eso Mira yo le tengo cariño Al Boys Le tengo cariño Al Boys Por eso que también Me duele Me duele Que le haya metido Gol 30 segundos Pucha madre Mira hermano Pase al costadito ¿Qué pasó? No Ay que vergüenza Ahí está Cacá Que no ha hecho nada Allá va a entrar Cacá Por creo que es un hincha El que viene con la camarita Y ha entrado Ricardo Y sexo De un nacimiento No Dos Santos Leitchi Uy Mira 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 Lo dejó en ridículo No Uy uy No Que payasada es esta Repetido gol Cacá Pero que payasada No Que payasada Que vergüenza Que vergüenza Dios mío Es un equipo amateur Lo siento Boys Lo siento Y Cacá Metió gol Y creo que Es el único invitado Hasta el día de hoy Creo Por lo que ustedes Me han escrito Que ha metido gol En la noche amarilla ¿Lo cierto? Mira Mira como se cae Se cayó Y ya hermano Cógela Cógela Mira mira No puede ser hermano No El abrazo De los dos genios Cacá Y el gran Quito Díaz El Quito Oye no ha pasado No ha pasado No ha pasado nada No me digas que hay otro gol No me digas que hay otro gol No me digas que hay otro gol No puede ser No ya está Ya está Esto es una broma El Pony El Pony Hoyole y sus patitas El Pony Hoyole Y sus patitas Que vergüenza 13 minutos 13 minutos Mira Pase de vanguera Male Lateral izquierdo Nahuel Pan Para quien Para Ricardo Cacá No Y el Pony Hoyole Con sus patitas Y mete el gol hermano Golazo de Barcelona Ahora No he visto Cuanto acaba este partido Acaba 7-0 8-0 No lo se A ver A ver A ver Uy Va Joasinho Joasinho Arrué Opa Una jugada Al menos una Tiro libre De Ricardo Isexson Dos Santos Leitchi Palo Un gol al fin Hermano Hermano Quien le metió El Pana Tejada Ha sido el Pana Tejada Seleccionado De la selección Panameña No es cualquiera Ya está viejo Pero no es cualquiera No tampoco es Su mejor momento Su mejor momento Fue en el Juan Aurich De Chiclayo Pero bueno Puso el descuento Al menos Menos vergüenza Se viene el Kitu Se viene el Kitu Para el Pony Con sus patitas Cuidado Ay que golazo Le metió Que golazo Le metió A la esquina Pómete esa Estería Quien será No se Mira 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 No se la puso Y el arquero También Si llegó el arquero Si llegó el arquero Ponle un poquito Más de 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 papa al caldo Para tener un poco Más de fuerza Esa mano Va caca 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 Increíble Se ganó Ahí está Las chicas Uy Las chicas Uy Y esa bandera No es de la India Es una bandera De la India O es la bandera De Guayaquil Es una bandera De la India Mira Es una bandera De la India No Son bailarinas De Bollywood O algo así Quizá que acá No tiene tanta magia Pero Caca Es efectivísimo Y muy fuerte Y poderoso Y preciso Con sus remates Un goleador De aquellos Un gran jugador Ex Real Madrid Aunque creo que brilló Más en el Milan ¿Qué? ¿En qué momento Llevamos 5 a 1? No me di cuenta Al fin Salvó algo Este arquero Hermano El arquero Martinucci Le va a pegar El Kitu Señores Le va a pegar El Kitu Es que como el Kitu No hay hermano Como el Kitu No hay Mira Mira Una caricia Y el arquero ¿Qué va a hacer? Martinucci 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 Mira Qué rica parábola No Es más Aunque quiera hacer algo Martinucci No va a poder Imposible No va a llegar nunca El Kitu Díaz es raro Porque tiene características De zurdo Siendo diestro Loquísimo Oh Se nos va Cacá Se nos va Cacá Un aplauso Un aplauso Con dos goles El único invitado Que ha podido ser Autor de gol Y dos goles Y dos golazos Cacá A ti Para ti Para ti también Ahora la pregunta Es por qué se habrá decidido Ponerse Cacá O sea En Brasil Cacá no es cacá O sea No hay confusión En eso No han bromeado Ni siquiera los periódicos O es otra palabra Que utilizan ellos Para Ay un golcito Ya Por fin ¿Quién fue? ¿Quién le pegó? Cuquín El pincel Sheput Renzo Sheput Ídolo Yo diría que sí Es uno de los ídolos De Sporting Cristal Renzo Sheput El pincel Sheput Le decimos es un zurdo Con características muy positivas A nivel de arte Con su pie Quizá no es tan habilidoso Dribleando el balón Es bastante bueno Y bueno Acá tuvo la oportunidad De marcar un gol Orgulloso De sentirme representado Por el pincel Sheput Gracias pincel Ay no Se viene el 7 a 2 Chocó el palo Dios mío Y señores Se acabó La noche amarilla Del año 2018 Ay que hermosa Panorámica Hermano Wow Me encantaría Realmente estar ahí Si hay alguien ahí Que me esté viendo Que tiene Alguien del club Que me quiera invitar Ahí A la noche amarilla Yo estoy dispuesto Aunque creo que no se puede viajar Ahorita desde mi país Pero igual No está de más intentarlo Bueno señores Ahora que noche amarilla Me tocará reaccionar El día de mañana Pues escríbelo aquí En comentarios Para saber a cuál reacción O si quieres un contacto más directo Escríbeme a mi Instagram Sígueme en Instagram Ahí siempre te voy a contestar Ya no Y para que no te pierdas La reacción de mañana Suscríbete Que es gratis Y este video Y ahora Gracias a los miembros premium Del canal Que paga mi OnlyFans Juan Carlos Requejo Marino3381 Que paga leyenda Hermanito Andrés Ramírez Leo Sportingristal Hinchas Que es Junior Hermenino Celada Peter E.K. Moscoso Joel Sanchon Top Que también paga leyenda Gracias a estos cracksotes De aquí Es que puedo traer videos Todos los días Ya sabes Si tú quieres tu saludo Al final de los videos Como ellos Dale al botón Unirse Unirse Y sigue todos los pasos Y te vas a ganar tus saludos Al final de los videos O si no Suscríbete Para ser parte de esta nueva video Cuídense señores Síganme en Instagram También Para contactarse conmigo Para hablar personalmente Y nada más Cuídense Chau chau